8 y 3 minutos de la mañana es la hora del este aquí en los eeuu 9 y 3 minutos para venezuela aquí tenemos una persona trasnochada pero feliz nos vamos directamente a san jose en california porque allí está nuestro compañero edgar rincón nos tiene todos los detalles de esos nuevos modelos de samsung y las novedades del unpack 2024 edgar buenos días cómo estás cómo te tratan bien 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 me tratan mejor aquí que de madrugada todavía cuéntame qué hora es allá son las 5 y 3 minutos perdónanos pero bueno la pasión por la tecnología hay que compartir con la audiencia todas las novedades de este evento cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención mira primero un gran saludo definitivamente este es un evento interesantísimo porque creo que por primera vez en el evento este la el protagonista no es propiamente el equipo sino lo que acompaña este aquí lo tengo este es el nuevo modelo que le entregaron ayer para que lo estoy usando es el todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial la inteligencia artificial ha venido definitivamente para quedarse para estar dentro de nosotros y este teléfono que está aquí permite todas esas funciones interesantes me gustaría ir poco a poco este explicándote cuáles son esas características que son interesantes primero estamos haciendo mucho ejercicio en ese ecosistema de compañía para que el usuario tenga una mejor experiencia del usuario una experiencia que sea 100% y una de ellas es la comunicación y por sobre todo que te permite hacer la traducción simultánea de lo que tú estás hablando por ejemplo en una llamada puedes activar el traductor y recibir una llamada en inglés y escucharla en español y aquella persona escucharla en inglés en coreano en chino en 13 idiomas que está disponible por ahora me parece súper interesante porque rompe una barrera por otro lado si tú tienes que tú vas por la calle y necesitas conversar con una persona activa también en el interés que es capaz de decirle a la persona lo que estás necesitando en tu idioma y el ver y oír lo que tú le estás comentando que me parece también una gran función dentro de lo que es inteligencia artificial por otra parte eh la posibilidad de que tienes para una persona eh sobre todo los los periodistas incluyen en medios de comunicación pueden dejar el teléfono sobre la mesa escuchar la conversación que se está realizando y el teléfono va a escuchar la conversación va a transcribir la conversación y va a identificar cada uno de los voceros que está en esta conversación como vocero uno vocero uno es interesante que pueda determinar que hay un cambio de voz pero si yo te digo que el teléfono después te puede hacer un resumen margen de la conversación y te puede sacar los puntos más importantes de la conversación que hace ese resumen y que hace los bullet points los puntos importantes detallados ¿qué opinas tú de eso? No, yo estoy impresionada si esto hubiese existido hace unos 30 años cuando comencé en el periodismo mi historia hubiese sido otra, ¿tú te acuerdas de la grabadora? uno tenía que retroceder, escuchar, escribir, o sea el teléfono hace todo el trabajo, incluso traducir. Exactamente, mira, yo tuve la oportunidad de conversar con el señor P.M. Rowe, él hablaba en coreano y yo puse el teléfono y entonces además de ponerme los caracteres en coreano en el teléfono así, puesto aquí, yo estaba leyendo en castellano lo que él estaba diciendo. Increíble. O sea, se rompen las barreras de la comunicación de los idiomas. Totalmente, o sea, es algo que no te quedas impresionado, pero fíjate que la cuestión no es que va a la nube para hacer la traducción. Es simultáneo. Es que está residente en el teléfono, entonces el tiempo de la tensión, el tiempo que espera de la conversación es sumamente corto. Es una cosa que impresiona. Pero más allá de eso, ¿sabes lo que yo hice? Hice una reservación en un restaurante a través de un chat y el chat, yo le pedí la reservación a la persona y yo le hablaba en castellano y ella a través del WhatsApp le hablaba en inglés y logré hacer la reservación sin ningún tipo de problema y sin ningún inconveniente. ¿Ok? Qué maravilla. O sea, que he mejorado mi inglés un día. Edgar, cuéntame acerca de la cámara, que siempre tenemos grandes expectativas sobre la nitidez y las funciones de la cámara, y qué va a pasar con los videos. Yo quisiera que inventaran en algún momento un editor de video que haga todo solo, que tú nada más que le metas las imágenes y él se encargue de hacer todo. Mira, yo los invito a que se conecten a la cuenta en Instagram mía, la arroba R con N, para que puedan ver las pruebas de algunas de las cosas que hicimos. Por ejemplo, el teléfono es capaz, con su cámara, de hacer un zoom de 5X para acercar una imagen, ¿verdad? Pero lo interesante es que cuando tú usas un zoom de una cámara pierde calidad de alguna manera. Correcto. Este zoom se mantiene hasta en 8K en un zoom de un óptico. Además, puede entender que tú estás haciendo una imagen y ayudarte a corregir la imagen con entendimiento oficial. Supongo que la foto te quedó así, como muchas cachicornetas que nos quedan las fotos a nosotros al final. Entonces, el teléfono tú le dices, mira, ok, déjame enderezar la foto, pero cuando endereza la foto quedan algunos espacios sin rellenar, porque el diseño no es para ponerlo así. Pero la cámara es capaz de decirte, ok, déjame completarte la información que te falta y complementa la información de tu foto. Pero cuando se usa la inteligencia artificial, y lo hemos conversado varias veces en este programa, es que no sabemos cuándo es inteligencia artificial y cuándo no es. Exactamente. Entonces, ahora Samsung pone una marca de agua, muy por aquí, muy bajito. Sí, muy tenue. Muy tenue. Para indicar que esa foto fue manejada o fue trabajada con inteligencia artificial, para poder estar identificándose para las personas que lo están viendo. Pero suponte que hay personas que le quitan esa marca de agua porque reducen el tamaño de la foto. No hay ningún problema. También están en los metadatos de la cámara, están disponibles una marca, una identificación de que esa foto fue trabajada con inteligencia artificial. Mira, qué interesante. Hay otra cosa más. Hay una cosa que se llama Circle to Search. ¿Verdad? O Círculo para Búsqueda. Ayer estábamos en el Acuario de Monterrey, ¿verdad? Y sabes que le ponen muchas personas de delante y no te dejan ver y tal. Bueno, con este modelo, con este tipo, tú le tomas la foto a lo que tú quieres ver, lo rodeas con un círculo en la foto, lo marcas, y él te dice en tiempo real qué es lo que estás viendo. O sea, de verdad que estamos impresionados con todo lo que ha estado lanzando, con todo lo que tiene este punto. Fíjate que te hablo más de las funciones que del equipo como tal, si te das cuenta. Sí, sí, claro. Es que tiene muchas funciones. Mira, he escuchado que ha sido una sensación el Galaxy Ring. Cuéntame acerca de esto, Edgar. Sí. Ayer en un pack que se anunció el Galaxy Ring. Es un anillo que no ha salido al mercado. Es una propuesta que tiene Samsung, no ha salido al mercado. Y es un anillo que va a poder controlar las funciones que tú tienes. También vi que estaban comentando los nuevos modelos de Samsung Galaxy S24. Dice que las novedades relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Es eso lo que me estás comentando? ¿Todas estas funciones que tiene el equipo? Todas estas funciones. Pero mira, por aquí tengo unos datos que me gustaría resaltar. Fíjate, ahora el teléfono es un 40% más brillante. Hablamos de las características. Puede llegar hasta 120 MHz de refrescamiento de la pantalla. Pero lo interesante es que el teléfono entiende que tú estás, por ejemplo, haciendo un juego y puedes subir la velocidad de refrescamiento a 120. Pero también entiende que tú estás viendo una página web estática y el refrescamiento lo baja. Cosa que mejora muchísimo el rendimiento. También están usando un 25% en los teléfonos, 25% más de materiales reciclados. Esto incluye el vidrio, incluye los metales. Creo que lo hacen una gran propuesta. Y el 100% del equipo o lo que están usando para el embalaje. O sea, todo el embalaje de la caja y todo lo que viene está 100% de materiales reciclados. Yo creo que la propuesta va para los dos lados también, para lo que es el ambiente y el cuido, por supuesto, de parte de una empresa que está el tecnológico. Qué bueno esa iniciativa, que sea amigable con el medio ambiente. Y en cuanto, por ejemplo, a las fotografías en movimiento, Edgar, ¿hay algún avance en este sentido? Porque para mí es muy frustrante cuando tomo una foto de noche o en movimiento y queda así toda borrosa, dropeada, movida. Totalmente, totalmente. Ahí tienes diferentes opciones. Cuando tú abres, no solo el teléfono, sino una opción de Pro para tú mejorar las características y es capaz de identificar que es una foto de movimiento, ponerle más frame de alguna manera para poder obtener una imagen clara. Saber que estás en un ambiente oscuro y mejorar la luminosidad desde la cámara. Bueno, mira, puedo pasar todo el día explicándote las características del equipo y no te vas a dejar de asombrarte. Además, mira, es súper delgado, es súper bien, súper cómodo de trabajar y, por supuesto, de nivel, de nivel. Y, Edgar, cuéntame qué tal la capacidad de memoria, porque ese es el dolor de cabeza de muchos de nosotros. Mira, ahí tienes capacidad. Olvídate. Porque, además, olvídate. Mira, claro, tú estás tomando fotos, ¿verdad? Que tienen 200 megapíxeles, ¿verdad? De resolución. Tienes que cada foto de 200 megapíxeles pesa cualquier cantidad, ¿verdad? Tienen una capacidad interna suficiente para manejar esto. Yo lo digo a la gente, para que no necesitan 200 megapíxeles, no hay muchos detalles de la gigantografía, lo hablamos una vez, tiene que ver precisamente con esta capacidad. Pero yo te voy a decir una cosa, este, el, 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 ah, pues me quedé pegado. Es la obra, es la obra, el trasnocho. Claro, claro. No, 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 me tengo, tengo mi cafecito aquí. Mira, sabes que tú puedes mejorar la foto, por ejemplo. Hay una, yo creo que en uno de los videos que yo pasé para el apoyo de estas imágenes, hay una persona jugando básquet y cuando la foto, se toma la foto, queda como separado del aro, ¿no? Entonces, tú le puedes ir al teléfono, mira, hey, yo quiero a este señor un poco más cerca del aro. Entonces, modifica la foto, saca a la persona del espacio donde estaba, la pones cerca del aro, y el espacio donde estaba él, lo rellena justamente con el cliente que estaba ahí. O sea, las personas se van a convertir en sus propias diseñadoras gráficas porque van a poder hacer todas las modificaciones que quieran en su foto. Los contenidos, por ejemplo, ayer estábamos en una, en un paseo en Monterrey, y hay un long tip rest, hay un árbol que es muy emblemático en Monterrey, es un árbol que, y había una placa que identificaba quién era, cómo era y dónde estaba, o sea, por qué es tan famoso. Y yo le tomo las fotos para guardarla, y él me dice, ¿quién es que se traduzca lo que dice la placa? Entonces, de hecho, en mi cuenta de Instagram está disponible esa foto para que vean la traducción que hace dinámicamente de este video. Ahora, hay que tener cuidado, porque si el teléfono está allí atento para traducir y reproducir todo, entonces cuando estemos en casa o en situaciones íntimas, hay que tomar en cuenta también lo que estamos diciendo. Mira, Edgar, ¿ya probaste el bagel con jamón y queso? Que me han comentado por ahí que es muy típico de California y que es muy rico. Sí, no, no, yo he estado desayunando, mira, yo no sé, yo voy a llevar exceso de equipaje, yo voy a llevar exceso de equipaje. Yo pensé que iba a decir, voy a llegar con exceso de peso. No, voy a llegar, por supuesto que voy a llegar con eso. Mira, ¿cómo va tu carrito? No me quiero ni imaginar si tu carrito siempre está full estando allí en el centro de la tentación. ¿Qué te llevarías, por ejemplo? Mira, wow, me llevaría, ¿sabes qué? Una de estas monopatines, estos eléctricos que están aquí en la puerta del hotel y que me ha servido de mucho porque lo alquilo y voy a las tiendas cercanas con mi dispositivo, ¿no? Tú serás arriesgado, Edgar. Los primeros 10 metros voy asustado, ¿ok? Voy de verdad volteando para todos lados, me estoy muriendo de miedo porque a toda velocidad por ahí, hasta que me dicen, no, tienes que ir por aquí. Y lo paro y no hay ningún problema, pero me llevaría a una cosa de esas. Sobre todo para tu vida tan americana, sería pauloso. Mira, Edgar, cuéntame qué ha sido lo que más te ha impresionado desde el punto de vista de la exhibición. Porque si esto es un evento de tecnología, no me puedo imaginar lo que han invertido para poder generar esa sensación de que, wow, o sea, estás en el sitio. Bueno, fíjate que hablando un poco del evento, el evento se realizó en el SAP de la ciudad de San José, y el escenario, el montaje del escenario fue todo con pantallas LED, se puede ver en el video, se puede apreciar que estaban todas las pantallas montadas. Pero una vez que termina el evento, porque era una sensación inmersiva de que tú estabas en el evento, y como había tantas pantallas, tú sentías que estabas quizás inmerso en ese, no sé, metaverso de luces. Finaliza el evento, ¿verdad? Y abre, te abren esas pantallas y dan acceso justamente a toda esta sala de experiencias donde todas, más de 2.000 personas que estábamos en ese centro de convenciones, pudimos hacer pruebas de los equipos, de los teléfonos, de todas las funciones, porque estaba dispuesto de tal manera que tú probaras quizás la inteligencia artificial, había personas, ahí lo estamos viendo cómo entra el diseño, había personas hablando coreano a propósito para que tú pudieras probar la traducción, y de verdad que fue preparado justamente para eso, para tener una experiencia, para tener una imagen completa de cómo ha cambiado la calidad de la enseñanza. Hablando justamente con quien es el CEO de Sarsha, decía que esta tecnología, esta inteligencia artificial conocida como Galaxy Sarsha va a ir para todos los equipos o todos los dispositivos que tiene Samsung, o sea que lo vamos a ver prontamente en tabletas, en televisores, quizás en una nevera, quizás en una lavadora, pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y justamente ha permitido todo este tipo de avance. O sea que tú estabas como niño con juguete nuevo. No te imaginas. Probando todo. No te imaginas. Me encantaría que profundizaras un poco sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial a favor de la salud, porque eso de tener un dispositivo que te ayude a controlar los signos vitales, que te diga que de pronto tienes que acudir al médico, eso es una maravilla. Fíjate que es interesante cómo cada vez más estos dispositivos están apoyando justamente al sector médico con una gran generación de información. Fíjate que todos estos dispositivos tienen la capacidad ahorita de comunicarse con tu médico, por ejemplo, con el médico tuyo y darle información de cuál es tu presión, cuáles son los niveles que existen en la sangre. Pero tuvimos el caso de una amiga que su madre resbaló y tenía uno de estos relojes y pudo determinar que se había caído, hizo la llamada al médico, el médico hizo la llamada, la llamada al 9-11, y pudieron, ella, estando aquí, atender a su familia, o sea, saber que estaba cuidada, ¿no? ¡Guau, qué maravilla, qué bien! Desde determinar que hubo una caída, un cambio de gravedad, puede ser. ¡Qué bien! Tú siempre nos brindas las fortalezas y las debilidades de la inteligencia artificial, por ejemplo. Si hay algo sobre lo cual tú quisieras hacer una advertencia, ¿qué sería? A ver, lo interesante de la inteligencia artificial es que te va a permitir aquí ayudarte en tu trabajo y ayudar a las empresas a hacer. Pero estamos en este momento de crecimiento que no sabemos a veces qué es cierto y qué es falso, exactamente qué es cierto y qué es falso con la inteligencia artificial. Yo creo que el punto que ha generado Samsung o que ha levantado Samsung en este momento de colocar un indicativo para la inteligencia artificial, para saber que se está trabajando con inteligencia artificial y se está trabajando con y llenar lo que se conoce como los metadatos de las imágenes con detalles de la modificación. Yo creo que es un paso adelante. Hay que recordar que también en la inteligencia artificial están entrando los hackers para poder atacar, lo bueno y lo malo, como tú lo decías. Pero en algún momento vamos a llegar a tener una claridad de qué es inteligencia artificial y qué no. Ahorita la estamos viendo, por ejemplo, en el cine. Yo creo que nadie puede decir la ciencia cierta, a menos que haya estado en el stage de la película, saber qué es ciencia ficción, qué es mentira, qué escenario es verdad, qué escenario es mentira. O sea, creo que falta un poquito más para poder entender que la inteligencia artificial llegó para entregarse, pero también hay que tener responsabilidad en el uso de esta tecnología. Claro, y vamos a hablar de hechos concretos. ¿Cómo pasamos del sueño a la realidad? ¿Cuándo estos equipos estarán en el mercado? Si no es que ya están, y más o menos los precios. Wow, a ver. Bueno, aparentemente lo que hemos conocido es que a partir del 7 de febrero en los países de América Latina va a estar disponible el equipo ya físicamente. Pero también ya en este momento a través de la página web de Santos, se pueden hacer preorden de estos equipos, reservar su equipo para que lo tengan disponible. Los precios, acuérdate que la familia Galaxy, la familia S, va desde los FE, Galaxy FE hasta el Ultra, que son alrededor de 5 o 6 modelos que están disponibles en este momento, y van desde los 600 dólares hasta los 1.800 dólares. Entendido. Y hay sistemas de financiamiento también, ¿no? Ah, bueno, justamente va a depender de con quién lo compres, la operadora, con lo que le pasa es que Samsung vende a través de distribuidores, y esos distribuidores ponen sus precios, y también las compañías de telefonía hacen sus ofertas para sus usuarios. Entonces puede ser que una compañía de telefonía que dice, mira, Mario, yo te voy a dar el S-24 Ultra por tanto y te reemplazo a este equipo. Creo que hay una posibilidad, la que la estoy confirmando, que parte de las opciones de compra para los S-24 está justamente en el trading. Entregas tu equipo y te lo reciben, y puede ser que para la compra del S-24. Esto no está confirmado, es una voz que escuché, me pareció interesante que hayan ese tipo de opciones para el cambio de tipo. Ay, Edgar, gracias por este madrugonazo, por compartir con nosotros toda esta información de las innovaciones que nos trae Samsung en este evento. Y bueno, ahora sí, acuéstate a dormir, descansa, te quiero mucho. No, aquí es oscuro todavía, vale. Mira, mira, esto está, Dios mío, increíble cómo está esto. Pero no, chévere, chévere. De verdad, es un placer, espero este viernes, siempre para conversar con ti, es súper agradable. Y por supuesto, cualquier información que necesiten a través de las cuentas arroba rincón n, allí están todos. Visiten la de Instagram, que ahí están las pruebas de lo que hemos hecho aquí. Así lo vamos a hacer, feliz día, feliz fin de semana, disfruta mucho, un abrazo grande, feliz día. Muy bien, a ti. Era nuestro compañero Edgar Rincón, experto en tecnología, allí tiene sus redes sociales para que lo sigan, siempre está compartiendo esta información de interés. Gracias. Gracias por ver el video.